Bueno, lo primero quiero desear a todos vosotros, a todo el mundo, un feliz año nuevo 2021. Y bueno, sobre todo pensar a las personas que lo está pasando mal. Entonces pensamos en ellos, a ellos, que sufran esta situación y mandar un abrazo fuerte y que 2021 sea mucho mejor. Hay una cosa que nos ha pasado ahora con Osirio y le mandamos mucha fuerza y espero que, bueno, mucho apoyo a su familia y espero que salga de este palo. Bueno, la fórmula, no hay fórmula y hay que hacer un gran partido. Sabemos la situación, conocemos a este equipo, sabemos que, como tú acabas de decir, que es un equipo que está jugando muy bien, que acaba de hacer siete partidos, de siete ganaron seis, es un equipo muy bueno que siempre te lo pone difícil. Y para nosotros es, como siempre, intentar hacer un gran partido. Sabemos que va a ser un partido complicado, pero es una oportunidad para nosotros otra vez de demostrar el equipo que somos. No es fácil, es una liga, es una situación, son partidos muy complicados, sabemos que tenemos que sufrir para sumar siempre. Lo vimos el otro día en el último partido, que no es fácil sumar y, bueno, lo que vamos a intentar es intentar hacer un gran partido. Bueno, es que siempre el primero lleva la ventaja, nada más. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir con el nuestro porque esto lo podemos controlar nosotros, lo que nosotros vamos a hacer. Pero esto lleva ventaja porque son primeros, nada más. Hay tres jugadores importantes en su plantilla que vienen siendo titulares, indiscutibles, que determinan contrato el próximo 30 de junio. Ramos, Modric y Lucas Vázquez. Usted ya ha manifestado que le gustaría que este asunto se solucione lo antes posible, que se merecen seguir. Quería simplemente saber o preguntarle si usted le ha pedido al club que resuelva esto lo antes posible, porque piensa que a largo plazo puede ser un problema. Sí, 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 pero esto lo queremos todos. No es que pregunte al club o lo queremos todos, que esta situación se arregle cuanto antes. Porque además es el interés de todos, de todos y para el bien de todos. Entonces, bueno, espero que se pueda arreglar rápidamente. Creo que esta liga, y es lo bonito también de esta liga, yo creo que es una liga muy abierta. Es verdad que, bueno, están hablando mucho de la Atlética ahora, bueno, porque como te acabas de decir, son primeros. Pero yo creo que es la liga y lo bonito es que siempre hasta el final va a ser una liga abierta. Luka Jovic es el jugador de Madrid. Es un jugador de Madrid. Es verdad que no ha jugado mucho últimamente, pero voy a contar con todos. Y un minuto puede cambiar la perspectiva, puede cambiar muchas cosas en un minuto a un jugador. Entonces, bueno, lo importante es que estén todos preparados, listos, porque nosotros vamos a necesitar de todos. Bueno, es un jugador espectacular, de todas formas, es internacional, yo creo que es, y siempre lo que ha hecho, lo que ha demostrado, es un jugador muy bueno, muy bueno, muy, como se dice, uno que siempre hace la diferencia con los datos que tienes. Y es un jugador fundamental para el Celta, seguro. Sí, 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 lo queremos y él también lo quiere. Se prepara para eso. Eden ha venido aquí para mostrarle el jugador que es y nosotros confiamos mucho en él. Ha tenido momentos de su llegado, momentos complicados y yo creo que, bueno, poco a poco vamos a ver a Eden y sobre todo con nosotros, con el equipo. Bueno, desgasta mucho, sí, pero es un cargo muy bonito. De todas formas, tengo la suerte de poder decir que soy el entrenador del Real Madrid y aprovecho cada momento. Luego no te digo, no te voy a decir ni un año, ni un mes, ni cuatro años. Es la vida, es cada día, es el día a día que me interesa a mí, darlo todo, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada cosa que hacemos y es lo que a nosotros nos interesa. Y a mí también como el resto no sé lo que va a pasar, ¿sabes? Dentro de una semana. No, no lo tengo, pero si tú me dices a nivel profesional que no selecciona a ninguno de mis jugadores. Eso sí, eso es un deseo. Y luego, bueno, intentar seguir como lo estamos haciendo, trabajar duro y intentar ganar cosas al final del año que no nos interesa. Y luego el deseo es para toda la gente que lo está pasando mal, sobre todo, hemos dicho al inicio, pero le deseo a toda la gente que 2021 sea mejor y yo creo que va a ser mejor para todo el mundo. Sí, pero Marcelo está, va a estar con nosotros y está entrenando bien, está metido, está, ¿sabes? Lo que queremos es que no escucha lo de fuera, nada más. Nosotros estamos aquí trabajando y él primero como todos los demás.